Bueno, vamos de nuevo el Chavo Arcos, Marcelito Juárez y también Fede Camino para la Villa Deportivo Impacto Deportivo. Primero agradecimiento por la nota. Chavo, contamos un poco las sensaciones de hoy la victoria por la mínima diferencia. Un partido duro, complicado, muy complicado. Se nos abrió al final, pero no, estamos bien ahora, hay que acomodarlos para los cuartos de final. Marcelo, las claves del triunfo hoy, ¿cuáles fueron acá en la cancha de choque? Las claves del triunfo. Muy buena defensa. El medio campo estuvo ahí, bueno, y falta el gol, falta el gol y ya estamos. Fede, un buen campeonato, ¿qué viene haciendo? Ya clasificaron a cuarto de final. Quedamos adentro hoy con esta victoria. La verdad que estamos jugando, estamos poniendo todo de nosotros. Se nos están poniendo duro algunos partidos, pero ya vamos a mejorar. ¿Qué tan importante es la parte física en este tipo de torno, en más 35? Es clave, es clave porque hay mucha gente por ahí que está, hay gente grande, hay gente que por ahí no está en estado, y si uno entrena y se pone bien, puede marcar diferencia. Marcelo, contamos un poco ahora las expectativas para meterse entre los ocho mejores, ¿cuáles son? ¿Campeonar, ir paso a paso? Y ahora ya vuelven unos jugadores que estaban expulsados, dos o tres, y le vamos a dar con todo hasta la final. ¿Mejorar algún detalle, Chavo, para ya los cuartos? Sí, tenemos que mejorar creo que el 50%, ahí jugamos mal, y ahora se vienen estos partidos claves que son duros. Quedan creo los ocho mejores equipos del campeonato. Y bueno, hay que tener el estado físico, que es mucho, y las canchas son feas, así que es el estado físico. Acá el fútbol es de a poco, hay poco fútbol, pero se hace lo que se puede. Chavo, cerrando la nota, ¿alguna dedicatoria para alguien especial respecto al triunfo? No, para todo el equipo del Progreso, somos un gran grupo, y bueno, siempre llegamos a esta estancia por el grupo creo. Y bueno, un saludo para todos ellos, y para Marcelo que siempre llega tarde y está rengo en todos los partidos. Ahí está, Marcelito en tu caso, tiene derecho a réplica. No, no, chavo, no es así. No, yo también, un saludo, más que todo sí, para el grupo, porque son muy buenos compañeros, y lo vamos a luchar hasta el final, hasta donde ve. Así que bueno. Perfecto. Fede cerrando la nota, Federico Camino, el profesional. Agradecer acá a los chicos, me recibieron muy bien, la verdad, muy buena gente, son buenos jugadores, y la verdad, agradecido, agradecido con el grupo que tenemos. Chicos, muchísimas gracias, eh. No, gracias a vos, Mando. Gracias.